Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Vámonos rápidamente a saludar a mi querido Giovanni Morales que ya se encuentra listo para presentarnos que es viral, lo viral del día. Gio, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Así es, Javier. Muy buenos días. Pues para empezar un video, el fin de semana fue el Día del Amor y la Amistad. Así es. Pero bueno, este video se está viralizado en estos momentos, Javier. Es un pequeño de allá en España y además de mandarle un saludo a su mami a través de las cámaras, pues también nos dice a su muy, pero muy corta edad, Javier. Él ya tiene planeada prácticamente su vida amorosa. Ya piensa en casarse, tener hijos, en fin, vamos a esperar. Lo envidió, Gio, lo envidió. Si mi madre está viendo esto, hola mamá. Bueno, pues escúchame, quien no te quiera se lo pierde. Así que tú no te enamores de nadie, es solo de tu madre por ahora, ¿vale? Vale. ¿Me vas a hacer caso? Ya con tu madre tienes bastante. ¿Para qué quieres más? Pues para casarme, para tener hijos. Pues sí. Estoy ganeando mi vida. Exactamente. Iré a First Day para encontrar a mi media naranja. Vámonos allá. Eres un crack, ¿lo sabes? Sí, ya lo sé. Sí, ya soy youtuber además. Ándale. Él es youtuber además. Además, también. Es que también la reportera, o sea, imagínate nada más, el niño sí le dice, ok, está muy padre lo que me estás diciendo, pero pues yo no me voy a casar con mi mamá, no voy a tener a mis hijos. Luego por eso viene el complejo de Edipo aquí. Exactamente. Tremendo, ¿no? No los confundan. La reportera, ¿qué le pasa? Pero la pone en su lugar de una manera muy elegante. Y además tiene muy clara la vida, ¿no, Javier? ¿Qué media? ¿Cuántos años tendrá, Gio? Pues no, más de 10 años. Yo tengo 48 y todavía no tengo esa claridad, ¿no? Todavía encuentro bruma en mi camino. Y yo, por ejemplo, en el amor no creo, Javier, entonces estamos más perdidos, ¿no? No existe. Pero crecen otras cosas que te provocan más felicidad, Gio, y eso está muy bien. Deberías ir a dónde, a ver, la ponles por favor, ¿dónde va a ir? Hay que tomar nota, igual hay que alcanzarlo. A ver. Si mi madre está viendo esto, hola mamá. Bueno, pues escúchame, quien no te quiera se lo pierde. Así que tú no te enamores de nadie, es solo de tu madre por ahora, ¿vale? ¿Qué le pasa? Vale. ¿Me vas a hacer caso? Ya con tu madre tienes bastante. ¿Para qué quieres más? Pues para casarme, para tener hijos. A ver, pero... Pues sí. Planeando mi vida. Exacto. Planeando mi vida. Planeando mi vida. Planeando mi vida. Para encontrar a mi media naranja. Al fer, al fer, no sé qué, va a ir a una feria ahí para encontrar. Ajá, y lo que pasa, Javier, previo a esto, él decía, él escribió una arte a San Valentín, preguntándole dónde estaba el amor, y de ahí se desarrolla toda esta homestría. Ah, y le dije, le contestó San Valentín que el amor estaba en esta feria, ¿no? Exactamente, entonces dijo, voy a escribir una arte a más, y es cuando la reportera le dice, no te enamores de nadie, el amor para tu mamá en este momento. No, aquí muy mal la reportera, pero bueno, que se va a la feria, ojalá que allí encuentre a su media naranja. Que nos invite, ¿no? Planeando mi vida, dice. Planeando mi vida. Deberíamos de tomar nota de eso, Gio, y empezar a planear la nuestra también. Exactamente. Muy bien. En este momento. En este momento. ¿Qué más, Gio? Javier, pues mira, curioso, porque mientras un niño es tan pensante como lo vimos, hay una señorita, como estamos viendo ahí en pantalla, Javier, ¿sabes dónde está? Ella está disfrutando de las playas de aquí, de México, en Cancún. Qué maravilla, qué envidia. Sí, el tema, Javier, es de viajo de Colombia a México en plena pandemia, pero ella tenía una frase virtual, porque estudia derecho. Ok. Y por qué no, pues se metió ahí en el mar a tomar su frase, y el maestro le dijo, oye, estamos en plazas virtuales, ¿no? Vamos a ver cómo sucede. A ver. La carrera, entonces espero enamorarme más y más del derecho. Oiga, ¿usted dónde está, Cancún? López, ¿está? López, ¿está? López, ¿está? López, 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 cansa la pesca deportiva, entonces soy fanático. ¡Estamos en clase! Entonces venimos a pescar. No sé qué pensar de esta situación. Venimos a pescar, le dice, Javier. ¿Qué te parece? Profe, Dios lo bendiga siempre, estoy aquí. Es muy atenta. De vacaciones, en la playa, ¿no? Causándole una envidia tremenda a toda la clase, al maestro en particular. Se ve que tiene una buena relación ahí con el profe, ¿no? Con el profe, ¿no? Con el profe, que tenía unas ganas de tomar el avión y alcanzarla allá en Cancún. Pero, pues, bueno, ya está tomando su clase, Gio. No importa dónde. No importa. Hay que cumplir. Es la maravilla de la tecnología y de esta época, ¿no? Que esté uno donde esté, uno puede cumplir con sus responsabilidades. Fuerte el aplauso para esta próxima abogada pescadora. De ilusiones y de otras cosas. Y ella, como bien le dice Javier en el video, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Escuchando, presenciando la clase, no pasa nada. Así es, atenta, ¿no? Con el mar, azul esmeralda detrás, el cielo hermoso, un traje de baño con su gafa, bloqueador puesto. Pero atenta a su clase. No le pueden poner falta, Gio. No le pueden poner falta, Gio. No, 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 cuidado. Y Aaron fue que viajara de Colombia a México en plena pandemia. Pura envidia. Pura envidia, Gio. Pura envidia. ¿Qué más? A partir de mañana me voy también a Ancún, Javier, y desde allá vamos a hacerlo viral. Bueno, te vamos a extrañar, Gio. Muy bien. Bien. Vamos ahora, Javier, con este video. Bueno, como bien sabemos, en varias partes del país y en el mundo entero han existido fríos muy, muy intensos, Javier. Y esto ocurrió en Nuevo León. Bueno, al parecer, Javier, porque nos ha confirmado al 100%, un gato, un mapache quedó congelado por las intensas frías allá en Nuevo León. Vamos a escuchar el audio para que vean cómo lo narran. No, man, que es tan gato estaba de frío que se congeló. No sé si sea un gato o un mapache, pero... Se ve que el narrador también tiene congelado una parte ahí por parte de su cerebro. ¡Un ratón! O sea, ¿qué le pasa? ¿Un mega ratón? ¿Qué le pasa? No manches. Fíjate, Javier, esta persona se hace llamar Gallegos. Y, bueno, lo compartió en su cuenta de Facebook. Sí. Y, a ver, las autoridades lo han confirmado, pero sí han dicho de los intensos fríos allá en Nuevo León. Parece un lindo gatito, ¿no? Parece un lindo gatito congelado. A lo mejor el ratón lo tenía en sus fauces, por eso decía, no manches, parece un ratón. No manches, tan gacho estaba del frío que se congeló. Hasta muerto está del frío que se congeló. No sé si sea un gato o un mapache, pero creo que es un gato. Chale. Chale. Creo sí. Por favor, cuiden a sus mascotas, señores. Ahí está el mensaje. Cuiden a sus mascotas. La moraleja ahí. Por favor, cuiden a sus mascotas, señores. Ahí como que de repente le llegó tantita temperatura al cerebro y ahí fue cuando tuvo la oportunidad. Mandarle el mensaje, la moraleja. Así es. Bien. No manches. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más, Diego? Hablando de intensos fríos, Javier, mira este video. Ocurrió también en Amsterdam. Ándale. Donde un patinador se emocionó de tal forma que así prácticamente sin ropa se metió a patinar en donde no deben. El hielo se rompió, Javier, y se llevó este golpe que estamos viendo en pantalla. Echando el truco, desapareció ahí repentinamente. Así es. Ahí está el patinador y ¡pum! ¿Dónde está el patinador? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Así es. ¿Y dónde quedó? Rájale. ¿Bien? Pues es que también, Diego. Pero les están diciendo que no se metan y mientan. Estoy 18, 21. Muy bien. Todo bien, ¿no? Todo bien, Javier. Su baño de agua fría, muy bien. Iba con su traje de baño. Su traje de baño, sus patines. Sus patines. Y su carota en el hielo. Excelente. ¿Qué más? Javier, vamos a los TikToks de los famosos. Y mira, no sé si tú o alguien quieras ser hijo adoptivo de Eugenio Derbez. Porque bueno. Ahorita no, gracias. Está lanzando una campaña para ser una familia digital y tener hijos en TikTok. ¿Cuál es la finalidad? No la sabemos, pero así lo comparto. Hola, otra vez. Hace unos días les hice saber a través de un video que teníamos la intención de hacer crecer la familia y adoptar. He aquí algunos de los puntos que hemos considerado para poder llevar a cabo esta adopción. Punto número uno. Uno, como nunca he tenido una familia normal, esta adopción tampoco será una adopción normal. Dicho lo anterior, punto número dos. Yo, Eugenio Derbez, en pleno uso de mis facultades mentales, adoptaré a cinco TikTokers con quienes formaré una familia digital. Tres, para seleccionarlos, no me voy a fijar en su género, raza, religión, ni en su cantidad de followers. Lo único que sí voy a considerar es su talento. Cuatro, la convivencia con los TikTokers adoptados consistirá exclusivamente en crear videos juntos. Cinco. ¿Cuántos puntos son yo? ¿Cómo veis? Jesús, te invito a novos. Ya va a terminar, ¿sabes? No sé si a ti le interese, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que viene un proyecto que tiene que ver con esto y que va a estar interesante y divertido. Así es. Pues bueno, ¿tú cómo andas de tu familia? ¿Te gustaría tener un padre como Eugenio Derbez? La verdad es que no, Javier, al menos me lleve a vivir a Los Ángeles. O en él, pues ya lo pensé. No, ya viste, creo que uno de los puntos es que no vas a poder entrar nunca a su casa. Así no me llama la atención. Ni serás parte de la herencia, ni absolutamente nada. Ni de Rarity Show, ni nada. Sí, bueno, pues ahí está. Quien se quiera apuntar como hijo de Eugenio Derbez, ahí está, ahí está. Muy bien, Gio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.